VIDEA, Plataforma y Radio Vox 103.3 FM presentan Desde la Capital, con la opinión de Convocatoria Pública, aunque específicamente va dirigido por razones naturales a la banca comercial oficialmente instalada en este país. Son más de 55, 57 bancos, una cosa así, los que están registrados oficialmente en nuestro país, que operan como banca comercial. Esta convocatoria es para que participen, los que así quieran hacerlo, en la licitación que está haciendo el gobierno de Michoacán para tratar de reestructurar, de renegociar por ahí de los 7 mil millones de pesos, más o menos, de la deuda total que con los bancos tiene el gobierno, que asciende a más de 17 mil millones. De 17 mil, pretende el gobierno reestructurar unos 7 mil, que están contratados en condiciones pues muy lamentables, muy pesadas, en términos de montos, de plazos, de porcentajes, de tasas de interés, en fin, condiciones podríamos llamar leoninas, con las cuales se contrataron por allá, pues en diferentes procesos, en diferentes momentos, desde el 2003 hasta el 2008. 2011 aproximadamente, en ese lapso de 7, 8 años, bueno pues Michoacán, como todos sabemos, endeudó, pasó de una deuda de 152, 154 millones de pesos, a la brutalidad de 17 mil millones de pesos. Los dos gobiernos perredistas de Cárdenas, Batelli y Leonel Godoy, allá llevaron a las finanzas michoacanas, repito, de deber 152 millones a 17 mil millones, una verdadera brutalidad en ese sentido. Hoy el gobierno de Silvano Orioles entiende que por lo menos 7 mil de esos 17 mil millones, pues están contratados en condiciones muy complicadas, insisto, podríamos calificarlas, vuelvo a repetir, como leoninas, porque, bueno pues los gobiernos de Cárdenas y de Godoy, así los contrataron. Es como si usted, pues va por una tarjeta de crédito, digamos, y le presentan cinco opciones, y usted escoge la que paga más interés, la que no tiene ningún beneficio, la que es más dura con las sanciones, la que no le ayuda en nada, pues la que es más complicada, usted la escoge. Esto parece una sin razón, bueno, así, de ilógico, de sin razón, eran estos gobiernos de los que estamos hablando, que contrataban deuda con las peores condiciones, y bueno, hoy hay que estarla pagando. La contrataban en esas condiciones, hay que decirlo, pues porque se llevaban un moche los funcionarios que la contrataban, eso es evidente. A ellos les valía un comino, a final de cuentas era dinero del gobierno de las arcas estatales, no de su bolsillo, y por lo tanto contrataban en las peores condiciones, porque, pues el moche era mayor. Así es la realidad. Bueno, hoy hay que renegociarla. Es justificado, me parece, que se renegocie, que se reestructure, pero el gobierno del estado está obligadísimo, obligadísimo, subrayo, a ser absolutamente transparente y detallista en la información que va generando de todo este procedimiento. Para no caer en la misma incertidumbre, en el mismo temor, en el mismo recelo con el que se contrataron estos 17 mil millones de pesos, bueno, el gobierno de Silvano Aureola está obligado, insisto, a ser muy puntual en la información, detallista, más no poder, en cuanto a cuántos bancos le van a entrar, están interesados en participar en la licitación, cuántos van a ganar, por qué ganan, en qué condiciones van a, cuántas de esta deuda van a comprar cada uno de estos bancos, en qué condiciones las va a reestructurar el gobierno, de qué, cuánto se va a ahorrar el gobierno con este procedimiento, y sobre todo también, en qué va a destinar ese recurso que se ahorre. Todos estos detalles no son minucias, son importantísimos, que por primera ocasión se conozcan a plenitud y a detalle, porque siempre los gobiernos anteriores nos vendían la idea de que no era contratar más deuda, era renegociar. Al final de cuentas, era una mentira, Bill, hoy el gobierno, insisto, para no caer en ese mismo error, está obligado a ser absolutamente puntual con ese detalle de la información, y sólo así podríamos recuperar un poco esta credibilidad que se ha perdido, históricamente hablando, con la toma de decisiones de los gobiernos y de los diputados al endeudar a Michoacán. Estaremos al pendiente a ver si el gobierno del Estado tiene esta sensibilidad de ser, repito, absolutamente puntual e incluso detallista en extremo, con todos los procedimientos y pasos que vaya dando para renegociar y reestructurar 7 de 17 mil millones de pesos, y por supuesto lo seguiremos comentando con todos ustedes. Es cuanto, muy buen miércoles. Radio Vox 103.3 FM y Videa Plataforma